¡Que se la viste a guardar tantas! ¡¿Qué huevo?! ¡Sí, mi padre hermoso! ¿Quieres dejar agua al marido ahí en la casa viendo delante con un tismín? ¿Cómo estamos mi gente bella? Ni parece, ni parece vacaciones, la gente está bien aguadísima. ¿Cómo estamos? Siento que falta, siento que falta más haricera, más putería. Y te chile otras dos cervezas para que completes bien, manito. ¿Por qué andas a tal... ¿No? ¿No? ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Eso, chingada! ¡Eso me encanta! ¡Ay, cuídate! ¡Ay, pero hola! ¿Qué vas a hacer mañana? ¡No te acojas todo el día! ¡Vamos a cagar mañana los dos juntos! ¡Ella, vaya fuerte el aplauso para Henry! ¡Bravo! ¡Ella, igualmente papi! ¡Que Dios me la bendiga! No escuché que me dijiste sube, pero... ¿Cómo que no lo estuve entrando, sí o no? Perdón, no escuché, pero... Dice, tengo que subir y saludar a todo el mundo. ¡Ay! ¡Mil bendiciones para todos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Y ya saben! ¡Los esperamos en la Jacando Marimar! ¡Bella, magia! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, chiquito mío! ¡Ay, cuidado a mi marido! ¡Cuidado a mi marido! ¡Y pobre de ustedes la que lo vean! ¡Bella, magia! ¡Gracias, papi! ¡Que Dios te bendiga! ¡Uff! ¡Mieta de mi corazón! ¡Pimera fila! ¡Parece pan de muerto! ¡Dios mío! ¡Parece pan de muerto! ¡Bienvenida! ¡Parece pan de muerto! ¡Bienvenida! ¡Parece pan de muerto! ¡Bienvenida! ¡Parece hermana! ¡Banito! ¡Dábamos dos pasos para adelante y siete para atrás! ¡Mis! ¡Vámonos a la condesa! ¡A ver qué agarramos! ¡Vamos pues ya! ¡Vamos bien pedo! ¡Y ya la gente borracha ya no ve bien, manito! ¡Allá va mi tecladita y se le queda viendo una huevota! ¡Le dice, güera! ¿Cuánto me cobras por una tutuñón? ¡Dice la güera! ¡Ay, lo que usted me quiera dar! ¡Ella, magia! ¡Ay, déjala ya! El aplauso para mi comadre América Radilla Comadrita, que Dios me la llene bendiciones hoy, mañana y siempre y que el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe llena de estrella se rompe por donde quiera que vaya para Ángel Vargas, mi hermanito chulo, mi padre ¡Ay, Ángel, ven, dame la mano papi! ¡Ven, tesoro! ¡Mira uno de mis mejores amigos! ¡Ay, papá! ¿No estás gordo? ¿Estás repuesto papi, eh? ¡Ay, Ángel, si yo fuera mujer no sé por qué te iba a cobrar! Si por la cogida por cargarte ¡Ay, qué larga! ¡Qué larga! ¡Qué larga, mi padre! ¡Ya! Y es que yo no sé por qué el hombre se casi luego engorda la barrigota ¡Y el culito! ¡Y el pitito! ¡Se le desnuda! ¡Que la mujer se rechale la risa! ¡Quién le dice tapa! ¡Se planta de ropero! ¡Y el cuerpote y la llavecita! Un amigo mío gordo que fue al campo a trabajar ¡Y el culito! ¡Y el culito! ¡Y el culito! ¡Sí, te quería agarrar! ¡Dice la mujer! ¡Pero nunca pudiste! ¡Es que se va a rir! ¡Ella, Mayella! ¡Ella, Mayella! ¡Ella, Mayella! ¡Ella, Mayella! ¡Y vuelve el aplauso para Acapulco! Tierra de Dios y de María Santísima Allá Y arriba la costa chica Ella, mayella Donde las mujeres prefieren morir vírgenes Antes que parir un pendejo Allá la mujer no para el pendejo Allá el que nace pendejo Lo meten de comediantes y se lo mandan a vestir Ay, qué feo tuvo esto de la pandemia, manito Por Dios, qué chinga, nos acomodó Sin trabajo nosotros, cómo saberlo Dios, los artistas Por Dios, bienvenidos Llegaron los peregrinos Bella, mayella ¿Vienen o van? ¿Ya se van? Ay, Dios, que Dios les bendiga, que les vaya bien Gracias por estar aquí con nosotros Démele un aplauso a las señoras que se van Ay, Dios mío, padre Me vi al pueblo de mi mamá Y encontré a mi tía Godofreda triste Con la mano en la quijada Parecía putito en misa Y llegó un brujo de Catemaco, Veracruz De esos que andan dando limpias Pero de cartera Y llega y le dice El brujo a mi tía, señora No esté triste Por mil pesos yo le quito la sal Dice mi tía pendejo, te voy a dar diez mil Quítame el azúcar Ella, María, ella El saludo para los de tránsito Hace rato me volé un alto Y pégase me la patrulla Yo venía a Rehezio Y me dice el tránsito Y dice, Tico Te volaste un alto Papeles Le dije tijeras Te chingué Saludos para mi amigo Nadia Para la policía turística Que hoy nos honra con tu presencia Mira nomás el que está aquí de espalda Chulo, mi espalda Pablito Ay, Pablo No te quieres ganar 120 Presidenta ¿Para qué le dio arma? Con la pura cara Agarras Chulo, Pablito Bienvenido mi padre hermoso Que Dios te bendiga Señor Padre Celestial Requiem Eterna Aidón, Aidón Fíjate que La vez que Fidel Castro Trataba mal a la gente allá A sus gobernados El plato de barbacoa Hijo acá Ay, Dios mío Se estaba guillando en una balsa para Miami Y arriba de la balsa Iba un cubano gritando Ay Ay, mi bandela Ay Ay, mi patria Ay, mi bandela Se paró la negra culona Y dice Oye, chico Que tanto chinga ¿Puede que la patria Que la bandela? Dice Oye, manito Que me vine y no le di un beso A mi bandela Dice la negra Oye, chico Yo traigo una bandela Tatuada aquí en el miudo Si quiere me va al calzón Y le da un beso Dice ¿Tú harías eso por mí? Sí Manito La negra de por sí culona Se bajan las pantaletas Están los guacuyules Y se ponen en posición De asombra Te ve quién viene Y sí Pues trae la bandera Tatuada Todo lo ancho del miudo Y empieza el cubano A besar la bandera Manita Dice No te enojas Si me despido De Fidel No te enojas Y viva mi presidenta Municipal Y mi prima Leti Gozano Sabana Ya 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 Y somos familia Que no lo crean Ahora porque digan Que ella es la secretaria De bienestar No Hasta se mormó Con el esquiste Manito Se está chingando Su costa Ella Ella Ay Ella Ay Que contento estoy Por Dios Santo Que linda Mi gente Mira Mi padre Hermoso Hijo Se cayó la señora Levántala Mira la gente Mi totera Mira la gente Díjate que un amigo Me dice Tico Tú que te llevas bien Con la presidenta Municipal Dile que Estoy pasando calor Que me regale un ventilador Le digo Órale pues Y le digo Oiga presidenta Vive aquí en agua caliente Regálele su ventilador Mami Y le llegó su ventilador La presidenta Contento El negro lo conectó Y se tira en el petate chiruz Del negro Y le estaba dando el ventilador Así Rrrrr Eh Diciera así Ya no tengo calor Gracias a mi presidenta Y le dice La mujer Estaba al lado Era una gordita Dice Viejo No me lo vas a caer Aca No Ahí se está a atender Tú no botaste Por la velina Tengalo No Cómprate el tuyo Allá en el Tú andas para contra Pendeja Tengo mi ventilador Ahora Mando Y le dice La mujer Acáreamelo viejo Para acá Que no Es madre Si ahora te vengo Voy a zurrar Si tientas mi ventilador Te chingo Pendeja Párase la mujer Frente al ventilador Parecía mono Eso que van a luchar Y me la quindada Pero la pendeja Como nunca había tentado Un ventilador Viene y le aprieta El botón Y empiece el ventilador A girar Dice la mujer Se está meñeando Esta chingadera Ay Dios mío Dice Me dijo mi marido Que no lo tentara Seguro me va a dar Mi chinga Y si Pues cuando ahí viene El negro Dice el negro ¿Quién Quispo en la chingada En todo el ventilador? Dice la negra Al fin de ¿Quién hijo De la chica Lo va a tentar Por pendejo Hijo de la chica Haber venido Que chingada Más de pinche Agobos El nido Pito chiquito Hijo de la chica Yo no atender nada A ver El marido ¡Cállese! ¿Cómo chingada No lo vas a tentar Si el ventilador Se está meñendo? Dice la negra No seas pendejo Te anda buscando Saludito Saludito Mi padre hermoso Ay Dios mío Esto de la pandemia Pero uno no se muere De hambre Como no tenía trabajo Me metí de rezandero Si había un guijunt Y no le quería llorar Yo le lloraba Por Dios Yo te decía Como lo quiere Al estilo acapulco O al estilo acapulco Dicen ¿Cómo es al estilo acapulco? Le digo La mujer no carga una servilleta Y se anda haciendo pendeja Nomás Gracias papá Me reconforta Dice chico ¿Y al estilo acapulco? Ajá Al estilo acapulco Cuidado Ay 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 Qué dolor Ay Ay Te ruiste El don del mes Ay Te acabaste Conche coco Ay 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 Comadre mi marido Ay Todavía ayer me dio Mi cojidota ¿Te acuerdas? Ay Ay Comadre mi Ahora el huevo se me hizo Desgüenzaba Ay 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 Y así quieren que me desmaye Otro precio Ay Ay Ella Ella Ven Ven para acá Mi padre hermoso Ella 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 Tierra caliente Ya Fuerte el aplauso Para mi tío Que lo dejó La flecha Ay Ay Mi tío Lo dejó La flecha De toda la bolsa ¿De dónde viene Tierra caliente? De Tlapehuala Estoy calentando señores Lo digo De corazón Si no tengo pinto El minuto Tengo pinto El corazón Ella Ah Te digo que Llegué con mi tecladita Manito Presidenta Bien borracho A las 5 de la mañana Me tiré con todo Mi trapo Con todo Mi zapato A las 9 de la mañana Empiezan a tamborear La puerta Y no me levanto Antes de los escófilos Manos Seguían chiquiando Y bueno Qué cosa pues No me levanto Pero me quedé pensando Digo Y si es mi mamá No mi mamá Es mi mamá Y quizás me vino A visitar Allá va don pendejo A destapar la puerta Parecía perro Recién bañado Hijo de la chingada De la curva Que llevaba encima Voy destapando La puerta Comadre No era mi mamá Los testigos De Jehová De todo el portafolio De toda la corbata Para que trabajan En Banorte Chingada Me dio una muina Ellos con la revista Se me queda Viendo uno de ellos Dice Lo desperté Le dije No Te estoy esperando Para el mostrario De la chingada Ella Mayella Y viva Guerrero Tierra de Dios Y de María Santísima Ya En la costa chica La virginidad Vale Oro En la costa chica La chamaca Que no llega Virgen A la casa El novio Magneto Dios mío Mejor que se vaya Del país Por Dios santo Agarran una casal Y le hacen un pozo En medio Y la clavan En la entrada De la casa Para que todo Para que todo el Que va pasando Diga Mira Salió rota Ah Pero si sale Señorita Mata La vaca El chivo El gojolote La gallina Hasta el perro Quieren matar Porque la chamaca Salió Señorita Y había una chamaca Que ella no era virgen Y la mamá Estaba moliendo En el metate Y llega la mamá Y le dice La chamaca Mamá Te quiero decir Una cosa Mamá ¿Qué chica me quiere decir? Mamá Dice Ya no soy señorita Mamá Ya me atustuñaron Mamá ¿Cómo? Dice Mamá Tengo un novio Quiere que me voy a con él Y tiene mucho dinero Mamá Dice la mamá Uy Este pendeja Para que salgamos de pobre Dice Mami Cuando me quiera atustuñar No seas pendeja Dice Comprate una manzana verde Esa que cuando la muerden Hace atrás Dice la chamaca Mamá ¿Y esa manzana verde Pa' qué? Pendeja Cuando el chamaco Apague la luz Te pone la manzana Cuando él te atustuñe La manzana va a hacer atrás Y él va a pensar Que esto era señorita Dice la chamaca Mamá ¿Qué tal pendeja usted? ¿Qué tal marihuana? ¿Usted piensa que mi novio Va a quebrar esa manzana? Dice la mamá Ay hija Tu papá quebró un coco Ella Y ella Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo El aplauso Para mi presidenta municipal Ella Bienvenida Ay no por tu culpa No por tu culpa Por tu culpa Esos terremotos en Oaxaca Por tu culpa Me mordió el perro Por tu culpa Se cogieron a mi tecladita Ay con esta chingada pandemia Cuando yo empecé de comediante Yo traía 14 músicos Yo traía 14 músicos Tres bailarinas Cuatro coristas Dos toneladas de luz y sonido Se vino la chingada pandemia Ve la chingadera que me quedó Y ella Y arriba Acapulco Tierra de Dios y María Santísima Como Acapulco no hay dolor Ya Ay pero que calor Se está sintiendo sabroso ¿Verdad papi? Como para dormir chirundo Ay Miento Miento Yo le pregunté a un amigo Le digo Jesús Hernández Muñozuri Tú quieres un hombre de ciencia Un hombre preparado Tú quieres un doctor Dime por qué hoy en día Está saliendo mucho Putito Dice Tico es un desajuste de hormonas Salen con más hormonas femeninas Que masculinas Y ya llegué a la conclusión Que eso es una vil mentira Hoy está saliendo mucho Putito Por culpa de los padres Sobre todo por culpa de la mamá Ya el chamaco va a la preparatoria Y la mamá todavía Canta bebé Canta bebé ¿Dónde no se va puta la mamá? Mamá Mamá Ya No Cada una La trompa Hijo de la chingada American Hablame como el hombre Ve Tati Mi Y hasta Carago Ahí está Henry, lo pasaron de cariño, vean la raza de puta ahora mamacita linda de mi corazón, y era mi mamacita, por diata lo eruta, que es mi vida, así es que hermana, una señora multimillonaria de aquí de Acapulco, mandó a su único hijo varón a estudiar al tecnológico de Monterrey, para que hiciera una buena carrera. Ahora, cuando el chamaco viene de vacaciones, se trae a sus compañeros, a los juniors, y están nadando en su casa y en las brisas, yo te digo porque son mis vecinos, por dios están nadando, y llega la mamá de queda bien, tú crees que no da vergüenza que tu mamá te diga esto delante de los amigos, llega la mamá de queda bien y le empieza a decir al chamaco, delante de sus compañeros, Dice el encuestador, oiga amigo, vengo del gobierno federal haciendo una encuesta, y quiero que me conteste una pregunta, dice el negro zorraja, ¿te cuál es? Dice, dice, dígame, ¿en qué parte del estado de Guerrero se da más el café? Dice, ¿no eran los velorios? ¡Ella, mayella! ¡Yala! ¡Y el aplauso para nuestra presidenta municipal, mi hermana, mi amiga, lo mejor que le ha pasado al puerto de Acapulco, por dios santo, nuestra presidenta municipal, Avelina López Rodríguez y la maestra Leti Lozano Sabana, bienvenidas, gracias por estar con nosotros, pero que se oiga el aplauso! ¡Ella, mayella! Para mi amigo Frank Agama, ¿dónde anda Frank? Ven, salúdame papi. El culito Parece el mando madurado a fuerza Parece paletero embajado Está camarrito, desarmaron el futbolito y te vendiste Ya pues no dije nada papi Chuzó mi padre ¿Quieres chichita? Yo lo crié, por Dios santo, si Dios me tepé ¿Verdad papi? Hasta chiche le daba yo Pero como no me sale leche me untaba miel de amea Una bendecida Prima, hermana, te vendiste Ven, salúdame Niño, ay mi prima, es la de madre Hermosa, Dios mío Ay señor ¿Y tú? ¿Qué chingas voces acá? Fíjate que un cabrón se robó 20 pesos Y se arrepintió por esta fecha Y dice, ay son fechas bonitas ¿Cómo vas a creer que yo ando robando? Y se va y le dice al cura Dice, señor cura, me vengo a confesar con usted Dice el cura, ¿qué hiciste? Dice, me robé 20 pesos y estoy arrepentido ¿Cómo le hago para que Dios me perdone? Dice, mira, vete al zócalo Y a la primera persona necesitada que encuentre Dale esos 20 pesos Y así Dios te va a perdonar Y se va y encuentro una viejita Esa chichirita Que se anda mamando labios cada rato Porque está comiendo arroz de leche Y llega el mañón y le dice Tenga tía Estos 20 pesos Dice la viejita ¿Y estos reyes que son, hijo? Dice, me dijo el cura que se los diera a usted Dice, la viejita no, hija Dice, el cura porque es cliente Yo cobro 70 Ella, vaya, ella, huevo ¡Qué pata lengua! ¡Ya! Ay, nos vamos a ir con un show line Mira, hay muchos niños Presidenta, le hubiera traído a Tatiana mejor Acá está otro, mira Se me queda viendo, piensa que soy Harry Potter No, hija, soy Harry el puto ¡Ey, ya, vaya, vaya! ¡Ay, Dios mío, vaya! Me pasa acá la pendejada, manito A ver si no me pasa la del puto Juan Gabriel Que te juega mucho la chingada ¿Se acuerda cuando se cayó Juan Gabriel? Pero el puto viejo también, manito, ya La barrigota, ya A la pendejada, te escarbón, te cayó Me juro que levantar los maridos Lo llevaron con el doctor Dice el doctor, a ver ¿Cuál es la muñeca que hace que uno Dice el puto y yo? ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ay, hace dos semanas trabajé en la montaña, manito, te lo juro! No, ¿de qué onda chingado eres? Y por ahí empecé el puto y yo veía que la gente estaba muerta de la risa Y me le acercaba a mamá, le digo, ya pues Le digo, yo te conozco Tú a mí, le digo, sí Y ya me acordé Nadie sabe, nadie supo Cuando me cogiste la cola, ¿supo? Y la gente muerta de la risa, por Dios Digo, bueno, ¿por qué tanto se ríen cuando chivo a este cabrón, no? Ya, para terminar el show me acerco y le digo, ya, pues, pinche negro, dime, ¿de dónde eres? ¿De cuáles? Dice, no Le digo, ¿de dónde, pues? De África Ah, chingado ¿Qué chingado andas buscando por acá? Dice, hijo, soy el cura de la iglesia ¡Ella, madre, ella! Y viva mi presidenta Avelina López Rodríguez Una mujer incansable Que desde las 5 de la mañana anda Enriega Por el bien de Acapulco para más La secretaria de Bienestar Arleti Lozano Hasta se está mormando con su esquite ¿Qué cosa es? Hasta se está mormando con su esquite Mi hermana No he tomado un bávido de hierro mi mamá Ay, Dios mío, mi primo Vale que no lo saborea sabroso Mira No, también es que desde la mañana anda para arriba y para abajo Por Dios Y esta gente, si, por Dios, trabaja No, como otro futbolito, Dios mío Desarmaron la mesa y se vino completo para acá Ay, Dios mío, Padre Celestial Requeen Eterno Que por la sabana santa Fuiste envuelto Llévate el alma Nuestro hermano Fran Agama ¡Francito! Al que le come el culito Pura pendejada No olvides que los chamaquitos son los que más se están muriendo en la risa Antes los chamacos estaban inocentes Ahora yo no Yo me acuerdo que mi papá me decía Tico La cigüeña te va a traer un hermanito Ahí estaba como tretejo yo en el patio Durando a la cigüeña Había que yo le iba a aterrizar Ahora Dile a un chamaco Que la cigüeña le va a traer el hermanito ¿Qué te contesta? Carajo, papá Habiendo tantas viejas buenas Te cogiste la cigüeña Ella, la y ella Y viva Acapulco